Preocupándonos cada vez más por nuestro público Desde este momento, todos ustedes conocerán la proyección suprema del nuevo milenio ¡Esto es! ¡Celeste! Somos, somos, sonido Andrómeda Esta es mi diferencia Donde vayas, te hablarán de mí, porque yo estoy en todas partes Y quiero que tú me amabas, pero nunca lo crees Somos los que mandan Te amo tanto Siempre hemos estado presente en cada uno de tus sentidos Sí, eso Sí, eso ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! La culpa no tuve yo mi ser, por todo el que no pedí Por no saber comprender tu ser, por el tiempo que perdí Si son ellos Están aquí Que son Feliz No me vuelvo a enamorar para cumplir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar DJ Carlos Carreño Y dada, dada mía Mi corazón DJ Kenber Contreras El audio maestro No me vuelvo a cantar Que los ojos me quedan No me vuelvo a cantar Oiganme ahí en Ucramanga, Colombia A la página seguida del Grupo Celeste La página Sonido Andrómeda Sonido Andrómeda Y los viven Wilson Sely R. Contreras Y Carlos Carreño Allí en Ucramanga No se olviden pues De parte del Grupo Celeste Víctor Casabonán Un abrazo muchachos Pórtense bonito Pórtense bonito Otra vez estoy mirando tu retrato Siguiendo a cada rato La fuerza de tu amor Otra vez estoy mirando tu retrato Siguiendo a cada rato La fuerza de tu amor Ven que yo te espero Desespero Que yo te quiero Y a veces lloro Ven que aquí tengo cosas que darte Mi mundo entero para entregarte Con mi cariño que es para ti Con mi cariño que es para ti Permitan decirles que yo puedo Amar con la mulia que amas tú No importa ni raza ni mi color Tampoco mi barrio si es pobre o no Si es pobre o no Mis padres son buenos como los tuyos Trabajan y luchan con gran tesoro Me enseñaron siempre a ser sincero Y eso que soy tan solo obrero Tan solo obrero Nadie ha podido superarnos Nadie ha podido superarnos Sonido Andromeda Sonido Andromeda Esta es mi vida y soy feliz Esta es mi vida y soy feliz Mi única fortuna es la luz del sol En mi humilde casa Reina el amor No tengo dinero Soy un pobre obrero No tengo dinero Soy un pobre obrero Aun así Trabajo con calor Trabajo con amor Volve grande a mi patria Volve grande a mi país Volve grande a mi patria Volve grande a mi país Aquí están los DJs del momento Jason Feliz Carlos Carreño DJ 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 Gember Gondreras Gember Gondreras Gondreras Si Si Fototaxista Llegame a mi hogar Estoy cansado Vengo de trabajar Tú que conoces mi casa y mi barrio, y en tu puerte moto me vas a llevar. Tú que conoces mi casa y mi barrio, y en tu puerte moto me vas a llevar. Llévame, llévame, pronto a descansar, llévame, llévame, a mi humilde hogar. Llévame, llévame, pronto a descansar, llévame, llévame, a mi humilde hogar, amigo motocasista. Nosotros somos Sonido Andromeda, somos los que mandan. Me dijeron que tú me amabas, pero nunca lo creí, pero nunca lo creí. Me cortaron con mis subidas, recibe ahora que emprendí, recibe ahora que emprendí. Yo te vi que cuando callé, cuando iba a darme sal, me he fijado con detalle, de qué forma me has mirado. Hoy sé que como conjunto, pasa pa' llenar el mundo, sin temor equivocarte, yo sé que puedo amarte. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Somos un estilo totalmente inigualable, aunque te duela. Te amo tanto, tanto que puedo. Moriré de los cielos, eres mi vida, vida que alumbra toda mi penumbra. Sin ti, mis noches son más frías, son más tristes mis días. Sin ti, sin ti, es larga mi agonía cuando paso mis días. Sin ti, porque mi mundo eres tú, porque mi vida eres tú. Porque mi vida eres tú, simplemente el mejor. Música 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 No me vuelvo en demorar para cumplir. Música 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 ¡Gracias! Muchacha, de los ojos neguero ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Tus campos, lloran tu ausencia Lo han decidido y han partido Me voy para la ciudad, dijiste ¿Por qué? ¿Y en mi lágrima hurmete perdiste? ¿Por qué? Si el pasaron desde el Atamán Y con mucho en el suelo Vuelve pronto a contigar Que aquí tienes el consuelo Aquí están los suelos Los campos y tu suelo Se lo dice el lujo Donde vayas, te hablarán de mí Porque yo estoy en todas partes Sonido Andromeda Aquí y allá La mejor